Los miembros y directivos de Asonal Judicial en todo el país rechazaron la medida tomada por el Fiscal General Eduardo Montealegre de rebajarles el sueldo a los trabajadores y funcionarios del ente investigador que participa en el paro que ya cumple 42 días. Ya estamos curtidos en esto en el sentido de que eso de negación a que no se pagaran los sueldos nunca ha sucedido, de que ha habido descuentos nunca jamás ha pasado y en los anteriores paros igualmente se han asomado estos anuncios. Ellos aseguran que la directriz es una persecución en contra de los empleados que exigen mejores garantías laborales y salariales. El gobierno ha fallado antes del 9, no se sentó con el Asonal Judicial y por eso es el llamado y la convocatoria a paro. Mediante una circular el Fiscal General rechazó el cese de actividades convocado por Asonal Judicial. En la comunicación se advierte que estas acciones adelantadas en diferentes lugares del país por el sindicato no pueden por ningún motivo afectar la continuidad de la adecuada prestación de los servicios que tiene a cargo la Administración de Justicia. Anteriormente nos apoyaron en los paros del 2008, en el paro del 2012, todos, todos integralmente, los entes estatales, opinaron de que sí teníamos la razón a nuestras peticiones. Es de recordarle que son las mismas, por lo tanto, seguimos y tenemos la razón. La Fiscalía manifestó que aquellos funcionarios que persistan en el cese de actividades podrán verse expuestos a descuentos salariales por inasistencia al lugar de trabajo y además no podrán beneficiarse con el tiempo de descanso en la época navideña y de año nuevo, en caso de que no logren compensar el tiempo de descanso dentro de las fechas y horarios que han sido establecidos para ello.